La vida de Gonzalo Agustín Vega y González nunca fue fácil. Antes de convertirse en una estrella a finales de los 80 con su personaje de José Carlos Larios en Cuna de Lobos que le daría la vuelta al mundo, esa telenovela, él fue coleccionista de autos antiguos, vendía medicinas en la industria farmacéutica y también fue productor. Se rebuscaba la tortilla y los frijoles. Su vida nunca fue fácil, especialmente cuando se tuvo que ir de la casa, ya que quería ser actor y sus padres querían que estudiar en la universidad. Tendría que vivir como mandadero durante un tiempo. Sin embargo, Gonzalo Agustín Vega tuvo una niñez, según sus propias palabras, feliz. Él nacería un 29 de noviembre de 1946 en la colonia Roma de la Ciudad de México dentro de una familia trabajadora. Su padre, el viejo Agustín Amador Vega, era un comerciante español y su madre, Raquel González Medina, una ama de casa. Creció con el ejemplo de trabajo y esfuerzo de sus padres, quien trabajaba mucho, entre ellos su papá, que trabajaba entre 16 horas diarias. Don Agustín siempre estuvo enamorado platónicamente de Silvia Pinal, su padre. Situación que ponía muy celosa a su mamá, a doña Raquel, lo cual provocaba pleitos en casa de los Vega. Gonzalo fue el único hijo varón. Crecería en medio de sus hermanas, Guadalupe y Raquel, quienes le decían que era el consentido de su madre. Y era así. Desde pequeño le encantaba disfrazarse, pero sería hasta el año 1964, a un promedio de 20 años, poco después de terminar la preparatoria, que Gonzalo comenzó a interesarse en el teatro. Mientras estaba inscrito en la carrera de comercio en la UNAM, frecuentaba mucho la facultad de filosofía y letras, a escondidas de su padre, pues no estaba de acuerdo. Su papá en que su hijo se convirtiera en un actor, era algo prácticamente vedado. Pero eran los años 60. Un mundo conservador en ese entonces, se proclamaba y vetaba cualquier vestigio de libertad y escogencia. Sin embargo, el arte siempre estuvo en las venas de Gonzalo Vega. Ganaba concursos de oratoria y se escribía en dichos concursos cada vez que podía. También hacía poesía e incluso se lanzó al ruedo como torero, hasta que debutaría en teatro. Y precisamente allí fue cuando se le vino el mundo encima, cuando su padre se enteró que estaba él haciendo teatro y no estaba estudiando comercio. Se puso furioso. Él no estaba de acuerdo e inmediatamente cortaron la relación padre-hijo. Durarían sin hablarse cinco años. Gonzalo buscaría varias veces una reconciliación con su padre, pero fue en vano, por lo que decidió marcharse. Se fue de su casa. Con 22 años a cuestas, sería el 4 de marzo de 1968, cuando debuta en el cine con los recuerdos del porvenir. Una hermosa película de Arturo Ripstein. Así que si quieres saber más de cómo vivió este galán de cuna de lobos, José Carlos Larios Krell, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. El año 1968 marcaría el debut de Gonzalo en el mundo artístico participando en teatro. Sin embargo, fueron altas y fueron bajas aquel año. Resulta que él se había enamorado locamente cuando estaba en la universidad de una muchacha que estudiaba medicina. Su nombre, María Eugenia Tobar. Empezó una relación amorosa con ella. Y precisamente, en octubre del año 1968, nació el fruto de esa relación. Su primera hija, Gabriela Tobar. Se cuenta que la noticia no la recibió de tan buena manera. Quizá, por la situación económica un poco precaria que tenía. Pues solo le habían dado un papel a comienzos de años en el 68. De ahí en adelante, nada, nadita, nada. Al tiempo de haber nacido la niña, lo obligaron, según muchos, a casarse. Pero como es el caso casi siempre, tiempo después, se divorció. Don Agustín, su padre, fue quien se hizo cargo entonces de la pequeña Gabriela, consintiéndola y educándola. Después de su divorcio, empezaría una relación de cuatro años con Ofelia Wilmayne, una mujer de fuerte personalidad de origen español. 27 años mayor que él y que conoció en 1968 durante los ensayos de la obra La Ronda de la Hechizada. Gonzalo en su momento así explicó su enamoramiento. Era una señora, con una conversación maravillosa, con unas amistades fantásticas, con todos los grandes actores de México, y yo babeaba. Me veía los vientos de Ofelia. Ella se sintió atraída por la juventud. En ese tiempo ella peleaba mucho con Pepe Gálvez, otro actor, y conmigo encontraba paz, alegría y un descanso. La relación con Ofelia le trajo a Gonzalo una época de nulo trabajo. Vega supuso que era porque en ella, sí, muchas personas la veían como una mujer mayor de la cual él dependía. Sí, y también debido a que en aquella época había un rechazo hacia su relación con una mujer mayor. Acuérdense, eran los años 70, empezaban a comenzar y se acababan los 60's. Entonces, Ofelia se negaba a que él trabajara y ella quería tener toda la carga. Él afirmó que eso no le gustaba porque él siempre estaba acostumbrado a llegar a la casa con un libreto. Y ella decía, ¡Ah! ¿Para dónde vas? Te quedas encerrado en la casa. Era muy celosa. Esa sí era celosa. Fue una relación un poco tormentosa. Él terminaría diciendo que aquellos años, finales de los 60 y comienzos de los 70, fue muy duro y solo se enfocaba en hacer bien su trabajo. Con la siguiente frase, En el año 1971, Vega comienza a ser reconocido gracias a cuatro años. Cuatro películas fundamentales en su carrera. Misión cumplida. Las pirañas aman en cuaresma. La agonía. ¿Y por qué? Ese mismo año debuta en televisión en la telenovela Sublime Redención. En 1973, regresa al cine y comienza una relación con una joven cantante de solo 17 años. Su nombre, Bertelisa Noguerath Cárdenas. Mejor conocida como Dulce. Resulta que un día él pasaba por una discoteca y escuchó a una chica. Se asomó y dijo, Un día vendré. Días después se conocieron en la sala de espera de esa misma discoteca. Vega se presentaba con la cara cubierta con un pasamontañas, mientras Dulce platicaba con él sin saber quién era ese hombre misterioso. Pero me gustaban sus ojos y su voz, hasta que un día le pregunté, ¿Tú eres el del póster del cine latino? Y él dijo que sí. Y ella, irónicamente, era fan. Inmediatamente la madre de Dulce se opuso a su romance, pues Gonzalo le llevaba 10 años. Así que todas las noches, Gonzalo le daba a Dulce una rosa en el portón y le gritaba, ¡Dulce, te amo! Lo cual le dio fuerzas para abandonar su hogar, pues se enamoró perdidamente. Cuando él no estaba en casa, me encerraba a oler su ropa. Era una locura de amor que sentía dulce, afirmó la hermosa Dulce. Con Gonzalo conoció el cielo y la gloria, pero también conoció lo más bajo. Vega diría, él se enamoraba lentamente, mientras ella iba muy rápido, hasta que un día ella dijo que se iba, y simplemente se fue. Él confesó que le dolió en el alma que ella se fuera. Así de simple. Tuvo que pasar mucho tiempo para que el galán encontrara a otra pareja, pues no era fiestero. Se definía como un tipo solitario. Era el año 1977. Vega regresa al cine para realizar El Lugar Sin Límites, dirigida por, de nuevo, Arturo Ripstein. Y a finales de los años 70, Vega conoce a la actriz española Leonora Sisto, en el claustro de Sor Juana. Pero ella estaba casada desde los 17 años. Vega se presentó a hablar con Eugenio Sisto, padre de Leonora, y exdirector del Museo Franz Mayer. Él le dijo, tengo entendido que ella tiene interés en ti. Solo les pido que se esperen hasta que ella se divorcie. Así estuvieron un año, esperando. Y el 14 de agosto de 1983, Gonzalo y Leonora se convirtieron en padres de Marimar, y no la de la novela. Fue una niña deseadísima, muy diferente a lo de Gaby, su primera hija, con quien habló tiempo después. Luego nacería Surya, y por último Gonzalo, para un total de cuatro hijos. Gabriela la primera, Marimar la segunda, Surya y Gonzalo, quien nació en 1994, y Surya en el 89. Sería precisamente en los años 80, cuando le ofrecen un papel, en la famosa telenovela, La Traición, junto a Elena Rojo, y Emilio Fernández. Debutaría con gran éxito en el melodrama, y empezó a despegar su carrera artística, ya que no había despegado en sí, según el mismo Vega, debido, a que un productor llamado Valentín Pinkstein, no lo quería, siempre lo maltrataba, y le decía que no le gustaba su nariz. Pero sería el productor Carlos Telles, que pone sus ojos en Vega, para que encarna a Juan Carlos Larios Gred, en Cuna de Lobos, historia que lo catapultó a la fama, indudablemente, y marcaría un hito. Seguiría trabajando y haciendo novelas muy importantes, durante prácticamente, los años 90, como Al Otro Lado del Túnel, Una Maestra con Ángel, Tenías que Ser Tú, La Telenobela del 92, Alondra del 95, La Vida en el Espejo del 99, La Heredera del Año 1004, Descansaría por cuatro años, y regresaría en el año 2008, a la telenovela Tengo Todo Excepto a Ti, sería su última telenovela, a los pocos capítulos, de haber comenzado la historia, fue reescrita de nuevo, lo que provocó el enojo, y la renuncia del actor, pues él, ya tenía su guión estudiado, y se lo sabía, y en 2010, le detectan síndrome mielodisplático, finalmente, partiría a la edad de 69 años, el 10 de octubre del año 2016, en la Ciudad de México, y esperamos que les haya gustado, este interesante video, no sin antes decirles, gracias por preferirnos, y recuerda, que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide, suscribirse, compartir y darle like, y gracias.